¡Gracias por ver el video! Sigue John, tiene 5 segundos para lanzar. Anthony penetra, bien marcado por Christmas. El aporte de los jugadores que vinieron del banco. Último minuto de este primer tiempo, la robó Juan Guerrero, que tiene una buena defensa perimetral y acá coloca los dos puntos. Recibe Pedro Chourio, recuerden numeral SPV por TLT para leer sus mensajes. Ahí Juan Guerrero. Para Pedro Chourio. Chourio atrasa para Juan Guerrero, lanzamiento de larga distancia. Poner con mayúsculas el trabajo que ha hecho José Ascaño sobre Luis Betelmilla. Bueno, la pinta parecía caminar Guerrero. Pero caminó. ¡Oh ya! En el control de 24, Solano hace la pausa en suspensión, se queda corto. La pelota la tiene Guerrero y convierte los dos. Diferencia. Juan Guerrero recibe en la pintura y los dos puntos para el dominicano. Solano para Montero. Guerrero, Guerrero por el cristal y los dos puntos. De cocodrilo. Guerrero marcado por Farid, pasó cómodamente Guerrero. Y lo liquida allí, cuesta a Soho. Correa tira el triple y lo falla. Arriba el rebote para Guerrero. Ese fue el primer minuto del segundo cuarto. Ataca a John Guerrero y lo liquida. Se dio cuenta. Desde atrás llega Farid. Correa dejó a García. Dispara y falla. Centero, segunda oportunidad. Bajó el rebote, Guerrero. Solano quedó solito. Guerrero tirito. Guerrero le da en el triple a Guerrero. Allá va como puede petar. Dispara, falla. Rebote para Guerrero. Montero la va a clavar. Recibir. Se la dio ya a Guerrero. Seis para lanzar. Media distancia. Guerrero no. Se apoya en el sector izquierdo. Guerrero recibe a media. Se ya puede manejar la pelota. La marca de D lo dejó pasar Smith. Por la cancha. Giró con Tesmi. Se la dejó a Colmenares. Y lo tapó. Lo tapó Juan Guerrero. Sin embargo, el importado. Sí, uno solo a lo largo de la temporada. Y qué clase de... Colmenares dudó. Ataque el aro. Sigue Néstor. Lo tapó Juan Guerrero. Cubillán, David. El pase de pique para Colmenares. Lo bajó. Vaya, el rebote para Betelmin. Guerrero. Juan Guerrero se come la cancha y coloca los dos puntos. No valió el canasto de Colmenares. Vamos a confirmar con la mesa técnica. Creo. Ahí está Guerrero. Por el cristal. Apenas con cuatro puntos. Llega a seis. Los tiros libres. Bueno, buen pase. Le pone velocidad. Lenina. Continúa. Lota. De seis segundos. O cuando resten seis segundos. Juan Guerrero recibe. Con cinco segundos. Lanza y convierte. El segundo temprano. Vepa. Está su pervata. El análisis de Manuel Rodríguez. Ahí está Juan Guerrero. Este con Guerrero. Guerrero. Los dos puntos. El beta. Para Guerrero. Guerrero. Por debajo. Se cuela. Y los dos puntos. Guerrero. Dos puntos. Abajo para Guerrero. Y los dos puntos. Vuelve a la cancha Miguel Ruiz. Juan Guerrero. Gira. Lanza y convierte. Pase de pique para Miguel Ruiz. Es buena. La defensa de cocodrilos en la pintura ha estado tremenda. Tres contra uno. Vete. No. Vete. El milenio. Cayó otra vez la pelota. Con mucha suerte. Guerrero. Ataque largo. Era el SPB por TLT. La etiqueta. Y ahora los pasos. Para Christmas. Christmas. Falla. Rebote ofensivo. Para Juan Guerrero. Aparece. Al final no procede el reclamo. Va Juan Guerrero. En la línea de tiro libre. El tiempo puede ser. El gran enemigo del cocodrilo. Sí, Guerrero. Es la cuarta falta ya para Dante Smith. Compia.